y él va haciendo énfasis de acuerdo a la música que a él le gusta también, es muy bonito, como que no es tan académico y tan riguroso. Sí respeta mucho los tiempos, qué sé yo, pero es un libro para la gente que me interesa la música y periodistas de música o artistas, no sé, o gente curiosa, es un buen libro. Es un mamotreto de este corte, pero se lee así, rápido, parte con, claro, con Mález y sus rollos y sigue como con, no sé, todos los compositores venideros luego, con su obra, explicada muy técnicamente, pero a la vez con los caudines entre medio, como que muy ilustrativos, como que ahí volvemos al tema de que los perfiles de las personas o de los artistas hacen su obra, hacen parte, o luchan contra ese perfil, estoy hablando de los actores, o lo dejan pasar como bien forzado, no sé, pero siempre detrás de Mález había un rollo con Aki, detrás de Britten me había un rollo con no sé qué, John Cage, o qué sé yo, Lemon Young, o esa gente, lean ese libro, es muy entretenido. Se llama The Racist Noise, ¿cuál es el nombre? El Ruido Eterno. El Ruido Eterno, The Racist Noise es el nombre, de hecho, leer de música es una manera muy adecuada de meterse en el idioma. Por ejemplo, me ha pasado a leer a Greg Marcus, que es bien complejo, como a Ross también, leerlos en inglés, yo con el tiempo me compré los libros en inglés, porque había algo que sospechaba de esa traducción, de algo que como que no me hacía clic, pero hablaba como bastante inglés, pero se me hace mucho más fácil leer un libro de música en inglés que leer una novela, cosa que no... O sea, bueno, el libro de Alex Brock, que les estoy contando, lo leí en castellano, pero no sabría decirles... El Ruido Eterno se llama así. El Ruido Eterno. No, está muy bien traducido, por lo demás, está muy bien traducido. Y ni siquiera es necesario que lo conozcan ni les guste la música clásica, es como conocer simplemente muy entretenido, y es como, ¿cacháis cómo se van conectando los artistas entre ellos, cómo se genera una sinergia entre ellos y van apareciendo cosas más potentes? ¿No te parece, para sorar, Jefe, que Ross, de alguna forma, también quiere decir que él le llama mucho a la atención a los fenómenos del siglo XX de la música, en que él siente que la pintura, por ejemplo, Pollock, dice que la pintura o el cine más experimental es mucho más atractivo y ha traído a mucha más gente el interés de un público mayor, y él siente que la música ha ido en desmedro de estas otras artes. Dice, ¿por qué tanto la pintura y el cine experimental, por qué no la música contemporánea, él siente que por alguna razón no ha logrado esa prominencia que tienen las otras artes? Siento como que él tiene una, y por lo mismo lucha con tanta pasión y con tanto cariño, de contarte un libro así, en donde, por supuesto, nos mete en un mundo de música que probablemente no tenemos que conocer, pero como decía Jefe, se nos hace como muy, muy interesante. Se llama El Ruido Eterno. Bueno, yo tengo la Brasis, no, es Alex, Alex Ross. Antes del aplauso, que yo sé que ustedes quieren darle a Jefe, yo quiero que, si podemos hacer dos preguntas, o tres, sí, tres. Dejemos tres, porque de verdad sí estamos, en general ya fuimos una hora y media, y nosotros hacemos como una hora y quince, pero se pasó volando, y quedaban como, quedaban más libros y cuestiones de la música, en particular de la contingencia musical. ¿Van a tocar? ¿Van a tocar el Cabo Polical? ¿Ahora? Claro, ¿Van a tocar el Cabo Polical? Muy, muy, muy cool. Esto es como el Cabo Polical. Cuando yo llegué de Estados Unidos, después de un tiempo, como el 2001, 2002, el Cabo Polical todavía en el 2001, 2002, era un lugar donde no solamente tocaban las bandas extranjeras. Y el circo ruso de hielo. Claro. Y el guía, de verdad, se está convirtiendo en un producto de grupos chilenos, eso. Salió un artículo hace poco en el diario que decía, ¿cómo el Cabo Polical volvió a la gente...? ¿Han tocado en el teatro municipal? O, digamos, piensan hacerlo como este grupo de gente que está tocando en el teatro municipal. No sé, no. ¿Si será? Si será, claro, refleja. Pero, claro que sí. ¿El micrófono está en alguna parte? Ah, sí, pídenselo a Dani. Vamos rápido, porque ya, hay una allá que está en... Allá en la esquina. Ahí se lo ve. Ahí va. Y otra persona que levante la mano, por sea que la tengamos... Oye, la tiene idea en el norte. Allá. Allá hay otro daño. Ok. Jepe, felicitarte primero. Hola, soy una fan. Ya mayorcita. Bueno, impresionada por todo lo que hemos escuchado, pero preguntarte, ¿qué canción tuya sería el título de un libro? Es un libro que yo escriba, hipotéticamente, o... Ah, mira. Pero dijo, ¿qué canción tuya sería? Sería el título de un libro. Ah, el título. El título. Perfecto. Bueno, pasa que hay una coincidencia que yo no me había dado cuenta jamás, pero hay un libro de Gonzalo Contreras que se llama Gran Mal, y hay una canción del Chepito que se llama Gran Mal. No, no... Eso. Ahí ya hubo uno. Pero a ver, espérate, ya como... ¿Tienes que te hago Gonzalo Contreras? ¿Sabes que nunca lo he leído? No. Yo lo encuentro re bueno. A él lo conozco. Me lo tope en una especie como de festival en México, en Guadalajara, en el municipio de México. Claro, de hecho estaba como se llama eso. Sí. Bueno. El tema es que... A ver, estoy pensando. Eh... Yo creo que es Grima. Sí. Porque... Probablemente esa, para mí por lo menos, es de las canciones como más... Eh... Que no entiendo. Cómo... Qué significa, ni qué, pa' dónde va... Nada. Entonces sería lindo poder llenar un libro a partir de ese título teniéndolo como pie forzado. Echai, es Grima. Me parece como que la su... No sé. Tiene... Tiene sentido, le digo. Solamente cuando en el acto de la creación literaria de la... De... De la lírica, en este caso la lírica como lyrics y letras de canción. Eh... Pudiste entender que tu manera de escribir ha cambiado. Ha cambiado el sentido de la... 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 El método y la mecánica. Eh... Solamente, cortito, ¿no? ¿De qué manera ha cambiado? ¿De qué manera lo hacías en el tiempo de... De tu debut? Y de qué manera lo haces ahora? Sí, es buena pregunta. Eh... Pero no sé si mi respuesta es tan buena. Eh... Es mucho más fácil hacer la buena pregunta que... La que debemos hacer la buena respuesta. Ah, lo que prefiero es que no sé si te va a quedar claro. Eh... Probablemente no. No. Es que... Yo no me acuerdo cuando pase de un método a otro, pero... Pero... Sucede que en estos minutos cuando intento hacer letras... Eh... A parte justamente me topo con este problema ahora porque... Tengo las canciones y me faltan muchísimas letras. Eh... 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 Trato de hablar algo que sea real. Entonces estoy tan empecinado con eso... Que es que... Eh... Que quiero decir cosas que... Que... Que vayan a suceder. Que sucedan. Que estén pasando. Que puedan pasar. Que... Que me pasó. Como cosas así. Antes jamás hablaba de lo que me pasaba. Como que... No... Simplemente estaba escribiendo los descartes de lo que no quería escribir. Entonces como que... No sé si era más abstracto o qué, pero... Pero... Lo otro me estaba como... Eh... Eh... Siento yo... Eh... Escondiendo. ¿Cachai? Como que... La vergüenza me andaba muchísimo de lo que estaba haciendo antes. Y ahora perdí la vergüenza. Probablemente porque también ya tengo una expertise en términos de que... Hacer canciones ya para mí es un oficio. Un oficio que quiero hacer lo mejor posible. Entonces... Pasar lo mejor posible. Quiero hacerlo lo más real posible. Eh... En términos musicales me da la impresión de que... Que... Que tengo... Una sostura que por lo menos me hace sentirme más cómodo. Pero en términos de letra... Eh... Uh... La tarea es muy... Muy fuerte. Y ahí... Y ahí... Guardando las proporciones por supuesto. De ahí... Eh... Digo que... Que Kelton Jones ocupe a Benita Pink para hacer las letras. O que... Bryan Wilson ocupe a... A Bandai Park para hacer las letras. Que era... Súper buen recurso. Yo pensaba que era como... Ah... Para hacerlo más choro. No sé. Como para hacerlo más... ¿Cachai? Como de la... De la... De alguien que venía... De afuera o... Pero ahora digo... Que sí, obvio. Uno se puede hacer cargo de la música. Pero de pronto... Si no te sentís responsable... Que lo voy a llevar... Llevar bien con la letra. Mejor dáselo a otro. Que se puede hacerlo mejor. Eso me parece mucho más profesional. Me cuesta soltar ese lado. O sea... Para mí la letra sigue siendo algo súper... Eh... Una misión. Que... Voy a tratar de hacer hasta las últimas consecuencias. Aunque me demore muchísimo. Aunque... Y el ejercicio con... Eh... ¿No te proporcionó alguna experiencia al respecto de eso? Para hacerlo más... Fácil en el futuro. El poder... Dejar Egos de lado. El poder... Pimponerlo. Yo creo que... El trabajo con el Alex... Lo interesante que tuvo para mí. Que probablemente me equivoqué en responder eso... En otro momento. Fue que... Nosotros no dejamos los Egos de lado. Teníamos los Egos que teníamos. Simplemente... Había una distancia... Eh... Que... Fue súper constructiva. En términos de que... Eh... Alex Van Banten... Escribía y producía como Alex Van Banten. Y yo... Producía como yo. Y hacía las letras como yo. Y estábamos ahí así. No era un partido de ajedrez en ningún caso. Pero sí era como... Eh... ¿Cómo hacemos letras? ¿Cómo hacemos letras? Y cada uno sigue siendo el que es. No, no... Yo me equivoqué en decir que... Habíamos generado un tercer momento. Como... Como... Como una... No, para mí... Ahora... Ahora mirando allá más en perspectiva... Habiendo pasado el tiempo... Es como... Porque... Sobre todo en vivo se nota mucho. Que es como... Y Alex Van Banten está acá. No somos uno. Entonces... Es muy interesante. Es súper buen ejercicio. Entonces... Yo te puedo decir que... La experiencia en términos de letras. En términos compositivos. Eh... No cambió mucho... Con ese tipo de... Con lo de Alex Van Banten. Sí. Sí. Hola. Hola. Aparte de decir que... Me gusta mucho tu música. Y alrededor de sus programas. Eh... Quería preguntar si... Tú encuentras... Que para hacer buena música... Es necesario ser un gran lector. ¿O sólo sirve... No sé... O sólo sirve... Escuchar mucha música... Yo creo que todo sirve. O sea... Sirve... Eh... Podí ser autodidacta. Podí saber de música. Podí saber mucho de historia musical. Podí haberte leído el Alex Ross o no. Y da lo mismo. Podí... Hacer música. ¿Echai? Y podí hacer música buena. Lo que pasa es que... Hay un trabajo que va mucho más allá. Es como... Eh... No sé. Yo creo que... A ver... Tener las ganas de hacerlo bien. Es suficiente. Para mí. No es necesario haber leído ningún libro específico. Ni nada. Tener ganas de hacerlo bien. Y disfrutarlo por supuesto. Y lo otro no sé. Pues corre por cuenta de... De... De la obsesión de que uno tenga en el momento. O sea... De pronto... Yo creo que hay momentos que... Hay músicos que les sirve más... Ver películas para hacer música. Que... Escuchar música. Eh... Estoy hablando sobre todo del pop. Que el pop como es tan de imágenes o... De sensación o... O que sea. Eh... No sé. Yo creo que es que... Tener el entusiasmo necesario. Necesario. Punto. Probablemente... Me acuerdo que... Hay una cosa que me llamaba la atención harto del... Josh Barros. Que el... El que hace la base de Portishead. Que dijo. Yo nunca he leído un libro desde los 12 años. O sea. Perdón. Si había leído libros. Pero hasta los 12 años había dejado los libros de lado. No lo habían servido para nada. Y... Guau. Portishead es lo que es. ¿Cachai? No. Entonces... Nada. No hay ninguna cosa obligatoria. O sea... No. No es necesario ni haber nacido en Estados Unidos. Ni en China. Ni en Rusia. Ni haber... Ser... Tener mucha plata o no tenerla. O... Saber de música o no saberlo. No sé. Es tener el entusiasmo y... Y poder mantener ese entusiasmo como... Con el suficiente vigor. Para poder prosperar. Algo así. Y... El micrófono fue para el otro lado. Ok. Ahí tenemos para... Para una más. Yo le contaba a Jepe... Que estaba este par de días con la canción Esa Celosía. Dando vueltas así. Pero pegadísima. Como un... Un bichito cerebral. Así que está ahí... El... La palabra también es muy bella. De hecho creo que... Lo primero que me llamó la atención de... De Jepe. Un Jepe más de los... De los inicios. Es como de los inicios. Exacto. Hola Jepe. No. No. Perdón. Hola. Bueno. Felicitarte por tu música también. A mi. 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 en IGP se marca harto la diferencia. También en Hungría, tal vez no tanto en IGP, pero sí en Hungría Audiovisión se marca harto la diferencia del estilo dentro del mismo disco. Entonces el proceso de composición en el sentido como que determina cada canción. Y no sé, pues si ya que estamos en este contexto relacionándolo con la lectura si queréis. Es que sabes que probablemente he hecho canciones de varias maneras. No sé si la he probado conscientemente o qué, pero por ejemplo, puedo contar que, así en términos, en un resumen así sintético, al principio hacía las canciones tratando de no decir, como les decía hace un rato, de no decir lo que no quería decir. Por lo tanto quedaba un restito y con ese restito que era suficiente hice IGP, hice 5x5, probablemente una parte humillada también. Pero luego de eso fue como que me empecé a apoderar o empezó a surgir un lenguaje musical ya propio, ¿cachai? Es lo típico. Si empezáis a hacer un disco, dos discos, tres discos, empezáis a tocar en vivo, ya como que empezáis a sonar de una manera que te sentís cómodo también. Y sucedió que ya había una cantidad de acordes, pues de tus cinco, seis acordes que ya eran mis sonidos y yo me hice dueño de ese sonido. Pasa también eso, como que te adueñáis de tu propio sonido. Yo creo que, y ahora a esta altura es como, trato conscientemente de hacer la mejor canción posible, dentro de lo posible, por supuesto, con esos seis acordes, con esos recursos que tengo, ¿cachai? Que de pronto van creciendo, pero tampoco, a mí nunca ha sido como un artista muy de, de depender mucho de los recursos, tampoco del software, del max, de la guitarra, no sé cuánto, no sé qué. Como que, para mí es, o últimamente es pensar en un concepto o tener, o que surja alguna idea en particular y y luego, y luego hacer una canción. Como, por ejemplo, ayer pensé en una, la palabra servilleta, por ejemplo. Me sonó por algo y la puse en una letra y se armó todo, ¿cachai? Es como que, hay tipos de claves, hay, por lo menos yo funciono así, como ideas que andan por ahí, y de repente, servilleta. Y las metí en una canción y como que se armó todo, así, ¡pah! Antes no me pasaba eso, antes yo respetaba mucho más como, eh, la inspiración y lo que yo quería decir y que, ojalá no se entienda, pero yo lo entiendo porque esto es muy hermético, no sé. Ahora no, quiero decir, quiero decir la cuestión que, ser lo más honesto posible. Eso puede haber sido, a grandes rasgos, el cambio de, de carácter, un poco de, perdón, de metodología. Eh, pero te digo así, en estos días, justamente que me toca hacer canciones, hacer letras, qué sé yo, eh, me viene un concepto y lo trato, ni siquiera un concepto, una palabra o un aire de algún lado que corre por ahí y lo agarro y le pongo los seis acordes que cacho. Cerramos, tenemos acá un... ¿Quién era? No, sí. No puedes hablar fuerte, si te oímos, ¿qué? ¿No? Durante todas las horas, no trata que todas las chicas como por escribir, o no sé, esa cosa, esa idea de decir, oye, voy a escribir una canción, o voy a escribir todas las canciones, ¿por qué no voy a escribir un libro? ¿Se va a poder construir temas y cosas que hay que cambiar de verdad? No, 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 de verdad, escribirla, o salga en un libro, por los tiempos y como en la búsqueda, ¿por qué se la nace en un libro? Porque no me da el cuero nomás, o sea, no sabía cómo empezar, no sé, o sea, como te digo, tampoco soy tan buen lector, ¿cachai?, entonces no me siento como en el, como con la posibilidad de empezar un libro siquiera, o sea, no sé, me cuesta mucho, no, simplemente no lo puedo hacer, en una de esas de pronto, no sé. ¿Y cuando llegó el momento de actuar, no te sentiste de la misma manera, como que te habías involucrado en algo que estaba fuera de tu...? No, no, me sentía, me sentía con miedo, pero sentía que tenía que hacerlo, yo creo que le pasa a todo el mundo cuando, cuando te encontráis realmente con lo que quería encontrarte, o sea, con lo que quería hacer, pero bueno. Claro. Es como, me da mucho miedo tocar en vivo, pero lo voy a hacer y no te cuestioné tanto. En cambio con los libros sí, es como, no, no manejo el lenguaje, como que ya empieza un cuestionamiento que... No, 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 más allá de que sea analítico, no, es como, no, no puedo hacerlo, simplemente, no me nace. Y sí, ponte tú, intenté actuar en teatro, y actué una obra de Sarah Kane, ponte tú, ya fue un lindo intento, y... Pero claro, tampoco, me da como para profundizar mucho más en eso, ¿cachai? Y como, respondiendo a la pregunta, simplemente, el impulso natural no lo tengo, entonces no lo podría. Y... Ehm... No. Te quiero leer. Ah, perfecto. En el... A propósito de que mencionaran la canción, ¿qué onda con el reggae? El reggae ahora último está metiéndose... Popal y todo. ¿Qué cosa? Ah, lo que era mi por de cago. Sí. No, no sé. Pero salió muy bonito, salió muy... Muy, eso, probablemente una canción de esas como de vivir el momento intensamente, una... Un momento de presente, súper. Mucha, es que el reggae es como un ritmo que... Creo que tiene mucho sentido, o sea, es como... Es como una canción lenta y rápida a la vez, como así de simple. Es como... Esa cosa como echa para atrás, que es muy bonita, como de... ¿Cachai? Y es como... Me parece un ritmo bonito, y... Ponerle cosas encima, digamos, armonía y... Se me hace fácil. Entonces, como se me hace relativamente cómodo más que fácil, eh... Lo adoptee, ¿cachai? Perfecto. Por ejemplo, no sé, como... Probablemente escucho cosas más de metal, no sé. Pero... Oye ese, ¿cachai? Pero probablemente en un... En el corto plazo no voy a hacer una canción con ese estilo. Algo así. Eh... Quiero... Quiero hacer la entrega de gentileza a la biblioteca, y también de la... De la caja de conversación de la Araucana. Eh... Más que nada el hecho de que hayas tenido la gentileza de... De visitarlo. Si es que alguien quiere hacer la foto de... De Rigor... Oye, me he hecho gracias por haber... Por estar... No, he escuchado. Eh... Estaba esperando yo decir eso, ¿no? Ah... Que se escuche ese espontáneo aplauso para la gente. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Todavía no tenemos del todo claro nuestro siguiente invitado, que... Eh... Siempre es el último miércoles de... De cada mes. Pero este año... ¿De verdad ha sido notable? ¿O sí sabemos? Ah... ¿Raúl Solita? Ah... Grande, grande, grande. Ah... Bueno... El... El... El agradecimiento por la interesantísima charla de GP1. Gracias. Aplausos. Gracias. Chao. No. No, no. No, no. Gracias. No, no... ...señoradilla, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco.